Soy Elsa Zambrano, estamos en la exposición que tiene el título de Constelaciones aquí en la Galería de Beatriz de Guerra. Constelaciones es porque como vamos a ver ahoritica en el recorrido hay muchas estrellas aquí en la galería. Estrellas de la talla de Picasso, de Malevich, de Calder, está Matisse y hay unas mujeres artistas muy importantes que para mí es muy importante esa parte de la exposición. Yo venía trabajando la serie de las cajas por varios años, llegando a la inquietud de cómo dejar su zona de confort. Tuve la idea de volver a pintar, comencé a buscar la obra abstracta de varios artistas y eso me ha llevado a tener una experiencia así casi como espiritual, como decía Kandinsky, de lo que es trabajar con esa paz, con esa calma, con una obra de Malevich. Está el cuadro donde yo pinto una postal de él, por eso tiene el marco gris y están cuatro personajes que son los deportistas de él. Aquí estas obras van acompañadas de una repisa y en este caso están las figuras, están las formas geométricas y para mí es importante, como estos son hombres, que hubiera mujeres pintadas por él. Bueno aquí estamos en la obra de Calder, que él fue un gran escultor de familia de escultores, pero también fue pintor, diseñó joyas, diseñó objetos de la casa, él se inventó el móvil y fue precursor del arte cinético. Aquí le metí un poquito de Colombia, que es nuestra bandera, que ahora tenemos más sangre que tesoros y entonces va así empequeñeciéndose las esferas. Estamos aquí con una obra de la serie de las Meninas de Picasso. Picasso trabajó muchas obras de otros artistas, pero con las Meninas hizo una serie de 58 cuadros. Esta es una de ellas y entonces está la repisa, que como Picasso era español, Velázquez de las Meninas era español, yo incluyo ahí a la Manola. Está el perrito, que es el mismo perro de la familia de las Meninas y una postal de otra versión de las Meninas. Esta es la obra de Utamaro, el japonés. Fue uno de los más importantes artistas japoneses de lo Ukiyo-e, que eran estas láminas y estos grabados del arte japonés. Entonces yo aquí pinto la postal, una postal la más antigua de Utamaro, y lo acompaño con la Hello Kitty, que es hoy día un ícono no solamente japonés, sino universal. Está aquí en su caja y esta es la única caja que hay en la exposición y está con su biombo detrás y otras fotos que acompañan y hacen todo un montaje con la obra y el cuadro. Aquí hay una obra de Matisse, que es de la serie de los desnudos, que él hizo en papel pintado y pegado, lo que llaman los cutouts, o sea los collages, y fue muy importante. Como este es el caso de la mujer que he trabajado, entonces está la mujer, menos en el carden, está la mujer que está la figurita aquí. Él pintó muchas mujeres, muchos desnudos. Entonces uno se cuestiona ya qué tanto la mujer era como un objeto. Entonces por eso aquí hay más mujeres, y aquí hay una mujer que no es ni bonita, ni delgada, ni el ícono de la belleza, ni la representación de la belleza, pero es una mujer empoderada. Y para mí eso es muy importante, además trabajar con lo que no fuera tan obvio, de pronto que haya algo así que corte en la obra, y están las postales y está Matisse dibujando a una mujer desnuda. Esta es una obra del artista pop americano Tom Besserman. Él trabajó casi siempre mujeres desnudas, y hacía como bodegones con esto. Fue muy popular y muy conocido, pero entonces yo lo uso como representante del arte americano de esa época, y para mostrar lo que es la dualidad de lo que es ese país, que está entre lo idílico, el American Way of Life, en cambio está la guerra, lo que es terrible, la doble moral de los americanos. Por eso acompaño la postal, y está una bala. Entonces ya con la repisa me puse a buscar qué iba con eso, cosas que voy encontrando, por la pandemia no he vuelto a salir de mi taller, entonces cosas que he tenido entre el taller. Otra cosa curiosa es que siempre en la serie antes que trabajaba, los objetos estaban dentro de cajas. En el momento que nos meten a nosotros dentro de nuestras casas, mis objetos salen. Entonces eso no fue consciente, pero es una coincidencia, entonces por eso están en repisas, acompañando a los cuadros. Pensando yo y averiguando sobre mujeres, siempre me ha gustado mucho la época del Dada y del Bauhaus. Entonces busqué la época del Dada y encontré a esta mujer, que se llama Sofí Tovar Arp, que es la mujer de Jan Arp, el escultor, en esa época el que brillaba eran los hombres, no las esposas. Encontré a esta mujer que tenía este objeto hecho en madera, donde dice Dada 1920. Entonces dije, no, pues aprovecho y la hago porque el objeto es precioso y es lo que yo estaba buscando, una mujer abstracta. Y en el caso aquí de los objetos están las formas geométricas y hay tres fotos. Una foto está ella con el objeto y son fotos que yo saco del Instagram, de las redes sociales, hay veces aparecen en Facebook, hay veces busco en Google, pero entonces de ella yo encontré muy pocas cosas. Y resulta que hace poco ya empiezan a aparecer más obras de ella, es más, mucha obra de ella, porque le están haciendo un gran reconocimiento y hay una retrospectiva muy importante y muy grande en el Museo de Basel, en Basilea. Y que va para la Tate Modern y después va para el MoMA Nueva York. Entonces ahora yo cuando encontré muy poca obra, ahora hay muchas obras y eso pues es muy bonito y que le estén dando el valor que tienen todas estas mujeres. Esta es otra obra de Matisse, que fue un encargo que le hizo un coleccionista ruso, para poner en la escalera de un palacio, entonces él hizo la danza y otro que eran los músicos. Yo hice referencia a la danza a mujeres bailarinas, entonces aquí sigue la bailarina y sigue también la pareja. Esta obra es una historia muy bonita, porque es una artista bogotana que realmente no se le ha dado la importancia que tuvo, salvo Álvaro Medina, el crítico de arte, la destacó, la puso en un libro y ahora la Luis Ángela Arango tiene obra de ella. Ella se llama Carolina Cárdenas, nació en 1903, tuvo su primera educación en Londres, pero llegó a Bogotá a estudiar arte, era muy muy linda, tanto que Francisco Acano le hizo tres retratos de ella, nuestro gran pintor, hay tres retratos muy bonitos de ella y la llamaba Miss Deco. Ella fue más que todo dibujante y ceramista, el caso de este objeto, el original de ella es una botella, que la cabeza es un corcho y está en la colección de la Luis Ángela Arango. Esta obra era una obra en papel, que yo la saqué y la pinté en cuadro, entonces esa es la historia de ella, que es muy muy interesante y murió muy joven. También hay una novela que escribió Andrés Arias sobre la vida de ella, novela porque creó otros ciertos personajes, incluidos el pintor Sergio Trujillo Mañanet, que era muy amigo de ella y que hay una foto de él. Y la novela se llamaba Tú que deliras, ella murió como a los 30 años, delirando de por sí, porque tuvo una meningitis y fue una gran pérdida y fue muy triste. Esta obra es de Sonia Delené. Hay una historia muy bonita que cuentan que cuando ella tuvo su primer hijo, ella creó una colcha de retazos y entre todos los amigos artistas quedaron maravillados del color y de la composición de esa colcha. Entonces ella se dedicó a hacer tapices, a hacer diseños de telas, diseños de vestuario y esta par de personajes es de la serie que ella hacía vestuarios para obras de teatro. Entonces también está ahí y las formas geométricas que van con el cuadro de ella. Y las mujeres dadas, ella fue una mujer muy importante de ese movimiento. Esta obra de Hilma Afgrind, una mujer suetca que nació en 1890 y pico. Ella fue una pintora muy importante en su época allá en Suecia. A ella se le muere una hermana a los 10 años, entonces se interesa mucho en el espiritismo. Y va a muchas sesiones espiritistas con sus amigas y ella cuenta que un espíritu se comunicaba con ella y le pidió el favor de que pintara unas obras para un gran templo. Ella se encierra y pinta y es una artista abstracta, mucho antes que Kandinsky, que fue el que dijo que le había sido el primer abstracto. Pero ella no mostraba las obras porque ella nunca había visto obras así. Entonces ella pintaba retratos y paisajes, que era lo que mostraba. Perteneció a la filosofía de los teosóficos y el gran líder visitó el taller y le dijo que no mostrara la obra de ella, que nadie la iba a entender. Entonces ella ya de una edad avanzada le dice a un sobrino que 20 años después de que ella se muera, muestra la obra. Ya después empieza a salir en Suecia obra de ella y las historias alrededor de ella. Y el Guggenheim de Nueva York le hace una gran retrospectiva hace cuatro años, que eso sí fue ya, a lo mejor dicho, todo el mundo la conoció y todo. Y es una persona invaluable a su trabajo espiritual en el arte y por ser como la pionera del arte abstracto. Algo de destacar en estas exposiciones que la obra ha evolucionado, que es en base a una colección de postales de obras de arte, sigo con el tema, pero aquí más que todo haciendo como homenaje a los artistas. Entonces esa es la idea, como creando una instalación de cada artista que hace parte del cuadro, la repisa y los objetos. Bueno, pues este fue el recorrido por la exposición y por sus estrellas. Estará aquí la exposición un mes hasta el 14 de mayo. Entonces ojalá pasen a verla aquí en la Galería Betis es Guerra. Y están invitados.